¡Vamos! Te hagas de aceite, parece, ¿no? Aquí no hay nada. Tampoco. Aquí tampoco. 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 No habrá trampas, ¿eh? No. ¿Eh? Hay algo por aquí. Algo que me indique... No. 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 ¿Qué había puesto? No, tío. Oso, oso, oso. Oso. No, tío. Mierda, ya lo hice mal. Oso. 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 A ver, a ver, a ver. Objetos. Vamos a mirar esto. A ver. Eh... Llaves. No. Varios. A ver. Garra dorada. Meca, tío. Mira. Flipa, tío. Estaba ahí debajo. Claro, tío. Claro, tío. Buah. Vale, vale. Dios mío, tío. Es que no sabía que se podían ver las cosas así de cerca, tío. A ver. Oso. Libélula. Buah. Vale. Oso. Libélula. Buah. Coñ . Ong. Me está dando un muy mal rollito No hay nada interesante por aquí ¿Estáis viendo esto, tío? No me da nada Voy a ponerme esta armadura 25 Vamos a tirar esta Uff, no sé qué hacer, tío Tengo que tirar algo Bueno, arco de caza Voy a tirar este Voy a tirar este Vale, imperial Ya la llevo Esta armadura Va a pasar algo, tío No sé por qué me da a mí Que va a pasar algo Fuerza Fuerza emplacable Bueno Ya está Lo sabía Lo sabía Me cago en tu padre Buah Magia Y ahora Le pongo aquí Curación Vale, vale, vale Uso El escudo Buah Ay, me mata Me mata, tío Me mata Me mata Me mata De un golpe, chaval Vaya pasada Vaya pasada Vaya como me puso Lo loco Uff A ver Qué objetos puedo llevar aquí Armas Tengo que mirar las armas Diecinueve Diecinueve Vaya 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 Mira dónde me hace Empezar Vaya 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenía por aquí? Esto lo voy a... Tirar... Vale. Ahora tiro todo. Voy a mirar a ver aquí qué tenía. Aquí había de todo. Bueno, objetos. Armas. H de combate nórdica. Favorito. Vale. Sí, llego pronto ahí. Ahí. Vale. ¿Cuál era? A ver, objetos. Era objetos. No. Varios. Garra dorada. Oso. Libélula. Búho. Oso. Oso. Otra vez. Otra vez. Vaya fallo no grabando, tío. Bueno, voy a guardar. Bueno, voy a mirar a ver... A ver, armas. Ya te he leto lo que tenía, ¿no? Sí. Vamos a mirar a tu anillo. Armadura cocinada. Estas comprasas. Lo vamos a tirar. Vamos a tirar a tu anillo. Vamos a tirar. Vamos a tirar. Vamos a guardar. Vamos a tirar. Anillo. Cadú. Madillo. No. Man. S intermedias. Uh... para ti. Ah... några... ... ... Vale Venga, tío, que me caigo, tú Ven aquí, ven aquí, mamón ¡A cascarla, cacho, cabrón! Piedra de dragón Qué cabronazo, cómo me pusiste antes, ¿eh? Ahora no te salió la jugada, ¿eh? Claro, tengo que poner esto y esto Bueno, pues por aquí no hay más, ¿no? Porque aquí dentro no tendrá nada, ¿no? No, bueno, pues ya podemos pirarnos A ver si me dejo algún cofre o algo por aquí No Y eso de... Fuerza, fuerza y tal, ¿qué significará? La puerta secreta No, no Vaya movida Bueno Pues ya salimos a Skyrim Chicos Por favor, que aventuraca Una hora Siete minutos de vídeo, por favor En serio Alucinante Bueno Vamos a Salir de aquí No podemos bajar Bueno, a ver, mapa Bueno, mapa mundo Vale, tenemos que ir por aquí Vamos a devolverle A Valerio Pero ¿por dónde Hostia se va? Porque ahora puedo bajar ¿Puedo ir? No sé si puedo ir, tío Viajar automáticamente No, no debo poder Sí Sí, claro Ah, vale, vale Mirad cómo puedo Tan genial Están geniales los modelos Bueno Vamos a devolverle Aquel colega La garra La garra Nunca lo olvidaré Nos has hecho un gran servicio A mi hermana y a mí 400 de oro añadido Vamos a subir De nivel Bueno Vamos a subir ahora Magia Ya subimos uno de cada Vamos a subir Ah, no Antes, claro Lo subimos Bueno, vamos a subir esto Y ahora Magia Vale, vale, vale Bueno Voy a subir Restauración Que era lo que subí Antes Vale Y Restauración Que lo subí Interacción Encantamiento Herrería Fecuencia Alquimia Concuración A subir A subir A dos manos Vale Vale Bueno Bueno Pues nada Chavales Nivel 4 Hemos acabado La misión De la garra De oro En serio Hecho polvo Llevo grabado Una hora Doce minutos De vídeo Supongo que lo tendré Que subir En tres partes Una pasada Me ha encantado Hacer De verdad Esta misión En serio Recomiendo 100% Este juegazo Porque lo disfrutáis No sé Es muy especial Hay que jugarlo Para entenderlo De verdad Probadlo Por favor No digo que os los compréis Si tiene algún amigo Si lo pedís prestado O lo alquiláis Pero probadlo Por favor Porque es un auténtico Juegazo Bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero no haberos aburrido Muchas gracias a todos Por seguir mis vídeos Y nos vemos En la próxima Saludos para todos Paz Os quiero Saludos para todos El Cada